Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar ahí de otro lado como todos los días acompañándolos. Soy camarógrafa. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día, cámara 1! ¡Feliz día, cámara 2! ¡Feliz día, cámara 3! ¡Feliz día, 4! ¡5! ¡Porque tenemos 20, cámara. ¡Feliz día, compañeros lindos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hoy Canal 9 les desea felicidades. ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Soy como un tigre, como tigre mamá, ¿viste? ¡Tigresa, tigresa! ¡Una tigresa! ¡Felicidades! ¡No puede secarme! ¡Felicidades! Hoy Canal 9 les desea felicidades. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Hace cuánto que trabajas en el canal? Cinco años ya. ¿Y cobraste aguinaldo? Sí, cobre, por favor. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Qué le pasa, señora? ¡Felicidades! ¡No me colegió! Gastón. Gastón de Canal 9. Cámara 2. Gastón es uno de los galanes. Yo lo miro a José como si fuera un camarón. ¡Chao, chicos! ¿40 años en la televisión? 20 años. ¿20 años en el canal? ¡Ah, te cobra aguinaldo grosso! ¡Felicidades! ¡Felicidades! O sea que Tony con vos sufre. ¡Dieron meses vacaciones, Maju! ¡Ah, perfecto! ¿Quién es tu jefe? El negro. ¿El negro de los santos? Sí, pará, ¿dónde está el negro? Ahí está el negro. ¡Ah, no, no está el negro! Maju, ¿le puedo preguntar algo al galán? Sí, se va temprano. El negro a las 4 se toma el palo. ¡El jefe! ¡No, no está el barato! ¡No, no está el barato! ¡Nosotros ponemos el barato! ¡Ah, mentira! Siempre que nos vamos a negro está en el paciente. ¡No, negro está! Me ha prestado su oficina cuando me descompuesto. ¡Está ahí tomando café! Yo quiero saber... No, 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 no. Yo quiero que él nos cuente... ¡No vamos a trabajar! ¡No vamos a trabajar! ¡No vamos a trabajar! ¿Es verdad lo que dicen que los cámaras son unos vagos? No, mentira. No, no. Es verdad lo que se dice para mí, sí. Que cuando los cámaras se divierten, un poco que le hace la cámara así es porque está bueno el programa y cuando los cámaras están mirando por otro lado es una mierda el programa. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Claro, porque ellos han visto todo acá. Claro. ¿Qué hay que tener para ser un buen camarógrafo? Para tener 20 años en la televisión haciendo las cosas bien. ¡Ay! Aguante, mucho aguante. ¡Paciencia! 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 ¡Y ser el amante de negro! ¡Mucha paciencia! No, pará. Mucha paciencia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero este programa se lleva bien. Pero lo decís por mí porque yo nunca miro a cámara. No, con vos no divertimos mucho. ¿Qué te va a decir? Eso no se me quita. Ay, lo miro acá. Bueno, mirá. Siempre enfocame a mí. Siempre. Son de las que dicen que no se quiera. Ustedes rían, sí, pero ¿sabes cuántas conozco? Esa es tu cámara igual, te aviso. Le estás diciendo a tu cámara que te enfoque a vos. Me voy a ir para los otros winners. A él lo tengo menos. Es más nuevo. La brúa, querida, también. ¡Ay, grúa! Voy a ir a ver a Cayo que con Cayo no tengo tanta confianza. Pero igual me gustaría que nos conozcamos. Hola, Cayo. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Escuchame, vos la tenés a Paulita y a Neki. Así es. ¿Qué onda? ¿Y eso? Bien, bien, bien. Ah, no, y a Tati. Y a Tati. No, a Paulita hace años que... De móviles. De móvil. Yo pasé por muchas áreas. Sí. ¿A dónde empezaste? Sí, yo pasé por iluminación. ¿Cuántos años atrás? De móvil, 25. ¡Eh! ¡El negro está detrás de él! ¡Vení, negro! ¡Negro, vení! Está ahí, está ahí atrás. Negro aparece. ¿Puedo, Diego? La voz de Cayo. ¿A dónde va, señora? Se hace rogar. ¿A dónde va? ¿A dónde va, negro? ¡Negro, vení, si tenés huevo! Este lo tengo, ¿sabés cómo? Este cobra guinaldo grosso. Y le cobra un plus de guinaldo cada uno. ¡Ay, mirá! ¡Vení! ¡Ah, reaccionó! ¡Negro! ¡Él es! Él es lo, son los más, Negrito. Escucha, es verdad, Negrito. Toma, este es para vos. Algo más feo, ¿no? Ahí pasó. Negrito, quiero que me cuentes... ¿De quién? ¿Para quién estás yo? ¿Dónde está Breston? ¿Dónde está Breston? ¿Ya se fue Breston o no? ¿Seguro? Sí. Porque, mirá, si ahora justo lo enganchamos y decíamos, no, Breston dijo, se había sentido mal. No, no, no. Yo me lo crucé tomando cerveza que a la vuelta. No, no, no. Si vos estabas ahí también. Es verdad. Negrito, ¿cuántos años en el canal? Treinta. ¡Oh! Ella no está bien, ¿eh? Bueno, feliz día, compañeros, amigos. Feliz día, Negrito. Gracias, chau. ¿Cuánto gusta? ¡Acá! ¡Acá le falta! Gustavo, Gustavo de... Gustavo en la grúa. Gustavo. Para vos. Este es Gustavito. Y ahora el pulgador para la conductora, por favor, que vaya a llegar. Bueno, abajo, te sale. Gustavito, que es de la grúa, que pobre Gustavito se pega unos boleos. Porque nos paramos, bailamos, vamos, venimos y Gustavito está vieja que no se queda quieta. Bueno, feliz día, compañeros hermosos. ¡Qué feliz día! ¡Bravo! Porque sin ustedes... ¡Bravo! Estamos en el horno. Bueno, hablando de no quedarnos quietos nunca, queremos que abran los gimnasios. Sí, queremos que... hacer gimnasia adentro, porque no lo merecemos. Todos afuera. Un frío que se caen los pájaros en los árboles y están todos haciendo gimnasia afuera. Y nosotros que somos buena gente, ayer a Paulina, las mandamos a la costa. Y hoy la mandamos a la plaza, porque hasta que no te reventemos no vamos a parar. ¡Hola, Pauli! No van a parar, ¿no, chicos? ¿Te llegó la camiseta de frisa? Hola, abajo, ¿cómo estás? ¡Buenas tardes! ¡Se fue de casa! Bueno, hoy me vine... Me vine de gimnasia. Miren, a dar un paneo, por favor. ¡Feliz día! Nuestro camarógrafo, ya ahí. ¡La rica! Acá estamos. Bueno, tuvimos que hacer una clase de zumba a una plaza. Sí, porque la verdad que está full la gimnasia, obviamente, al aire libre ahora con todo este tema de la pandemia. Y vinimos con Meli, que miren qué linda, qué diosa que es Meli, con su camperita. ¡Hola, Meli! Un gusto acá, disfrutando las clases al aire libre. ¡Meli! ¿Qué pasó? ¿No es que ahora pueden entrar? ¿Tiene retorno Meli? Porque yo veo que estoy hablando con ella. Claro, si ahora se puede entrar a los gimnasios o no. Sí, sí, ya. Sí, te está escuchando, ¿eh? Las clases en los gimnasios se pueden hacer, pero la verdad que hoy en día la gente prefiere mucho hacer clases al aire libre y nada, la verdad que le ponen toda la onda porque el tiempo está jodido. Sí. Pero está bueno porque se reprenden. Uy, por ejemplo, está nubladito, Maju, pero mirá la cantidad de alumnos que vinieron. ¡Vamos! Muy bien. Ahí los chicos ya están calentando, ¿no? Sí. Y ahí un valiente. Y ahora... Sí, la verdad que nada, las clases... Meli, ¿por qué crees que siguen al aire libre? La clase de zumba es súper divertida. Porque les quedó miedo. Mirá, primero yo creo que la gente sigue con miedo, tema de COVID. Sí, eso sí, puntualmente. Y por otro lado es como que se genera un clima re lindo y se re disfruta el aire libre, un poco la naturaleza, estar acá en la plaza. Nada, la pasamos re lindo. Y zumba es una clase justamente por eso. Hacemos todos los ritmos, hacemos pumbia, merengue, salsa, reggaetón, tango. Metemos todos los ritmos y hacemos ejercicio, que es lo más importante. Claro. Meli... Es como una hora de desconexión, aprovechar a full. Más allá de que la gente ahora se inclina más a hacer actividad física al aire libre, el cambio, digamos, de la pandemia, ¿modificó en algo la actitud de los alumnos? ¿Ves que la gente entrenaba de una manera antes? Sí, totalmente. ¿En qué está ese cambio? ¿En qué se representa? Totalmente, yo creo que hasta incluso personas que antes nunca hicieron deporte, se empezaron ahora después de la pandemia como a enganchar mucho más, a cuidarse, así con la comida, con el ejercicio, a disfrutar el día a día, una hora a decir, esta hora es para mí y no me la saca nadie, como aprovechar esos momentos. Claro, aparte de todas las edades, ¿no? Pueden hacer zumba. Eso también, como que hay de todas las edades. Tenemos gente joven, gente grande y que se recopan, que les gusta bailar y lo disfrutan. Meli, ¿sabés que cuando salimos del canal acá nosotros tenemos una plaza enfrente y siempre hay clases? A mí me da la sensación que la gente, y me encanta, perdió la vergüenza, es decir, se divierte, la pasa bien, baila, hace gimnasia, se agacha, sube, baja y a nadie le importa nada. Antes había como más pruritos para hacer todo esto. Sí, eso es cierto, sí, yo también comparto esa idea, como que, y mismo incluso esta clase, es como, no es tan técnico, no es que todos quieren ser Julio Piquín y se están compitiendo, acá la idea es, vienen, se divierten, se distienden, hay un re lindo clima, es para moverse, sí, compañerismo que se generó, es un grupo re lindo este, así que la pasamos re bien. Meli, ¿qué es el zumba? Ahora, ¿qué es como una clase de baile? Te lo pregunto desde la ignorancia, yo nunca hice baile, claro. Zumba es una disciplina de fitness, el creador fue, bueno, Beto Pérez, y lo que, puntualmente lo que es, es ejercicio aeróbico, que se trabaja todo el cuerpo, porque trabajás todo el cuerpo, trabajás mucho la cabeza también, porque la parte mental es muy importante hoy en día. Claro, pero coordinación. Y vas haciendo distintos ritmos, que eso es lo que está bueno, bueno, que no te aburrís. Exacto, más jugueso fundamental para hacer zumba. Es lo más importante, que no te aburrís. Meli, Meli, ¿cómo hacen? Porque digo, con este frío, con este frío, yo me imagino que con zumba entran en calor, lo sé, pero digo, van súper emponchados, ¿cómo hacen para que se cuiden? En 10 minutos, en 10 minutos entramos en calor. Claro, pero ¿cómo hacen para que se cuiden? Porque digo, tampoco está bueno enfermarse por hacer zumba al aire libre, digo, van con camperas, ¿cómo se abrigan? O es medio incómodo bailar con todo eso. Sí, mirá, acá lo más importante que yo siempre les digo a los chicos es que para lo que es entrar en calor, si estemos abrigados, que después cuando uno va entrando en calor y demás, al recurso de la clase, nos podemos ir sacando, pero ni bien terminamos y vamos a estirar y eso, que se vuelvan a abrigar, porque ahí si no sigue, es complicado que te agarre un golpe de aire frío y eso. Ahí va llegando gente. Y está buenísimo esto que tenés, que son como las polainas, ¿no? Sí, las polainas. Ay, amo las polainas. Están buenísimas, claro, porque te abrigan más con las calzas. Sí, sí, las polainas están buenísimas y también alguna remerita térmica y eso, tener algún gorrito en la cabeza. Claro. La idea es buscar la forma para poder bailar, para poder hacer ejercicio y no frenar. Eso es lo más importante. Tal cual, y despejarse un poco. Que queremos incentivar eso, incentivar el deporte, incentivar la salud, que la gente pueda disfrutar, que pueda hacer ejercicio. A no quedarse. Meli, ahí vi un gran bailarín que recién la cámara lo enfocó y se mandó un paso que te digo que nos dejó mandíbula caída. ¿Cómo se llama? Ahí está. Hernán, Hernán. Hernán. A ver, Hernán, te tiraste un paso que yo no lo puedo creer. ¿Y eso no? No, no, pero eso... No, no, no. No, no, chicos, vamos a aplaudir. Porque es... Pero vos, Hernán, a ver, vos tenés experiencias, ¿sá? ¿O no? Yo ya bailo hace bastante. Te vas a practicar. Ah, bueno. Que te enseñe. Ah, mirá, bueno, otro nivel. Me gusta mucho bailar, la verdad que sí, la paso bien con la profe, con la compañera. Se divierte. Más jugando. ¿Y en todos los días es religioso para vos en la clase de Zumba? Sí, bailar es lo más. Me está mojando la oreja. Me estoy mucho en la vida, en todo. Cuando bailo es como que sacás todo afuera, los problemas, todo. Bailás con toda la energía, con todo. ¿Cuántos años tenés, Hernán? 39. Muy bien, te felicito, la verdad. Gracias. Un gusto. ¿Podemos hacer otro paso? Para más, jugador, para los chicos que están viendo. Mirá. Tomá. ¡Vení, Elías! ¡Mueve, mueve! ¡Ven, otro Elías! ¡No, otro Elías! ¡Qué buena! ¡Apa! ¡Qué risco! ¡Vamos! ¡Muy super bonito! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. me imagino. Yo lo que acá nos manejamos con los propios también que dan acá Function, hay otros que dan Zumba, es que pagan por clase, pueden pagar clases sueltas. Ah, está bueno eso. Que esa es una diferencia con un gimnasio, porque el gimnasio capaz no te permite hacer el pago de un día. No, el gimnasio te cobra todo el año, ya quedás enganchado en débito automático para siempre. Eso está bueno el por clase. Acá me dicen también que con eso te obligás a ir. Vos, Diego, te obligás a ir. Yo pago todo el año y voy una vez y media, querido. ¿Qué pasó? Un montón de veces. Bueno, es que también pasa eso. A veces por más de que paguen el mes o el año no van. O sea, a mí eso la actitud de uno y la voluntad que pongo. Claro. Te digo, si el año pasado pagaste todo el año y te agarró pandemia. Claro. No, te querés matar. Un horror. Bueno, pero se manejó de manera virtual. Se hicieron clases de forma online. Ahí la verdad que los chicos también la revancaron. No estaban haciendo el aguante del otro lado. Y ahí fue cuando más se incentivó todo lo que fue el deporte. ¿Y cómo conseguís nuevos estudiantes? Porque al estar cerrados en su casa es como que a la fuerza empezaron a tomar lo que es el deporte. Meli, ¿cómo conseguís nuevos estudiantes? ¿Te pasa, no sé, que pasa alguien caminando porque siempre pasa por la plaza después del laburo y se engancha y el día siguiente viene? Sí. O es más boca a boca. ¿Cómo es? La realidad es que yo ya venía con un grupo doy clases hace mucho tiempo. Entonces ya tenía un grupo armado. Es decir, cuando arranqué en la plaza por supuesto ya tenía mi grupo. Pero después la realidad es que al estar haciendo la clase en la plaza tenés todo el tiempo personajes. Claro, pasa alguien y te pregunta, ¿no? Es una gran vida. ¿A quién estás? Una gran vidriera. Una gran vida. ¿Vos qué planes tenés? ¿Vas a seguir dando clases en la plaza? ¿Vas a volver al gimnasio? ¿La gente qué comenta? ¿Qué quiere hacer? A mí la verdad, puntualmente me encanta hacer el aire libre. Me encantó esta nueva modalidad y creo que de hecho ahora cuando empiece de vuelta el tiempo lindo y demás, la gente se va a seguir enganchando. Es como que es súper divertido. Está bueno. No hay riesgo de nada. Me admiración, Meli. Para vos y para todos los alumnos porque a mí con este frío no me llegas a bailar a la plaza. Pero tiene que venir a buscarte con la punta. Hay que tener alcoraje ganas. No, pero te juro que una vez que empezás a bailar es como que ya está. Ya está. Un minuto. Una vez que arrancaste, dale. ¿Sabes lo que te cuento? Y el barbijo. Es culosa todo. El barbijo, digo, ¿cómo juega en todo esto? Porque cuando... Para deporte no se necesita tener el barbijo puesto pero deportes individuales. Ahora, ustedes están todos en grupo bailando. Me imagino que la respiración con el barbijo es incómoda. La realidad es que el espacio es muy grande entonces nos distanciamos bien y nos lo sacamos el barbijo porque al hacer un ejercicio aeróbico que a veces la intensidad es bastante alta es muy difícil con barbijo. O sea, realmente no se puede. Llega un momento que te quedas sin aire. Entonces, si tenemos... Yo siempre cuando arrancamos la clase y todo pido que, bueno, tomen distancia y ahí sí nos sacamos los barbijos y hacemos la clase. Porque la realidad... No te voy a mentir. O sea, eso es difícil. Es difícil. Es un deporte no tienen el barbijo puesto. Creo que después de todo eso la gente, todos nosotros aprendimos a disfrutar mucho más de la ciudad. Es como que la postal cambió totalmente. Antes todo era puertas para adentro y ahora es como que hubo una explosión de esto de salir a las plazas y disfrutar la ciudad como las veredas, las calles, los bares. Y se perdió la vergüenza porque lo que decía Meli, viste que antes no se te ocurría decir no voy a la plaza, me da vergüenza, que me voy a poner las calzas, no sé qué. Ahora andan todos revoleando la cachila. Escuchá una cosa. Claro, porque ahora no te importa porque te hace bien al alma, viste. Y escúchame, Meli, cualquier edad, ¿no? Para bailar zumba. Cualquier edad, cualquier edad. Yo siempre incentivo eso como que desde el chiquito hasta el más grande todos podemos bailar, todos tenemos que hacer ejercicio y disfrutar porque es así, es parte y más estando al aire libre. Esta clase yo es lo que siempre marco. Zumba es para todos y zumba justamente lo que hace es que todos puedan bailar. No, acá no hay margen. El que baila mejor, el que baila peor. No, acá bailamos todos y después se van aprendiendo las geografías porque es como que las vamos repitiendo. Entonces, a medida que pasan las clases y uno ya se afianza más es como que, bueno, ya después estás más canchero, más suelto, disfrutás la corea, gritás, bailás, saltás. Meli... Eso es otra cosa. Si vos le tuvieras que explicar a alguien que está mirando el programa que no sabe qué onda es la zumba, porque lo primero que te viene a la cabeza es como, bueno, bailan tipo, no sé, brasilero, algo así. Sí, pero en realidad explicándole a la gente en qué consiste la zumba. ¿Cómo me lo explicás? Nunca fui. ¿De qué va? Mirá, sí, explicándolo claramente. Zumba es baile, pero con ejercicios aeróbicos y con pasos simples, que eso es lo más importante. Acá no hay tanta técnica, no es que es una coreografía, re larga. Son todos temas diferentes con distintos estilos. Puede ser merengue, puede ser salsa, cumbia, reggaetón, dance, funk, bueno, todos los que se te ocurran. Y lo importante es eso, como que son pasos básicos que se van repitiendo los patrones y la idea es bailar, hacer ejercicio y divertirse. Y que todos lo pueden hacer. Sobre todo divertirse. Eso. Siempre remarco eso porque zumba va por ese lado. Hacés ejercicio, pero en tu cabeza no te das cuenta porque lo estás disfrutando. Claro, es importante eso. Y ahora, Meli, ¿vos solo das clases de zumba o tenés otro día que vas y das otra cosa? Hip hop, me sale más viejo el hip hop pero ya nadie baila. No, ¿cómo que no? Es una mega movida de hip hop. Claro, breaking, todo eso. Siento que me fui a los 80. No, yo soy instructora de fitness así que doy localizada. Go, go, go. Me doy localizada, doy personalizado. Pero tengo un bebé muy chiquitito ahora, así que la realidad es que estoy haciendo solo poquitas clases por eso porque tengo mi bebé pequeño y bueno, lo cuido a él y dedico tiempo a él también. Está bien. Y además con lo poco que te dejan dormir los chicos, ¿viste? Agotada. Yo quiero saber en qué momento vuelvo a dormir. No, nunca más. Tiene un año. No, olvídate. Nunca más. Nunca más vas sola al baño. Nunca más dormiste cómoda. No, son divinos los pibes, pero no rompe huecos. No, pero vos estás acostumbrada. Vale la pena, no importa. Ahora cuando da más calor lo traes con el cochecito. Sí, él viene, viene siempre. Ah, lo traes acá y mientras bailás. Bueno, está perfecto. De hecho, le encanta la música. Yo bailé hasta el último día que estuve embarazada, literal, la noche anterior antes de tenerlo. Qué genia. Hice clases de zumba y nada, escucha música y le gusta, así que... Ay, me encanta. Claro, nació con música ese bebé. Sí. Está bien, pero bueno, con el tema del frío y demás no lo estamos casando para cuidarlo. Bueno, pero cuando empiece el calorcito va a ser un buen compañero ahí de la plaza, aparte de aire libre. Sí, sí, sí. Las clases de zumba. Sí, aparte tiene la calesita, tiene los juegos, así que él aprovecha mientras llame con el papá y juega. Meli, ¿las clases de zumba son siempre diferentes o siempre de alguna manera se repite la misma rutina? Que uno la tiene que ir perfeccionando. Mirá, las clases de zumba en realidad sí mantienen las mismas coreografías, pero se van rotando de distintos temas. Así que es como que uno, a pesar de que van pasando los días y demás, van apareciendo coreos nuevas, pero también se repiten las viejas. Entonces es como que siempre alguna que otra vas conociendo y podés ir llevando la clase bien. Y aparte se marca mucho, entonces, nada, una vez que arrancás la clase podés seguir sin problemas. Meli, ¿te pasa que a veces se suma un estudiante nuevo que quizás no lo conocés y la rompe bailando? Como así, dale. O sea, vos sabés. Como Hernán. Como Hernán. Me encanta. Me encanta cuando pasa eso y es más, los sabos subir conmigo. Bueno, ahora se complica un poco por el tema de los distanciamientos y eso, pero a mí en su momento que cuando no estaba todo este lío me gustaba mucho hacer participar al alumno conmigo, ponernos y bailar y hacer las coreos juntos. Yo veo que muchos instructores de Zumba tienen como una tarima. Sí, claro. Vos tenés una tarimita donde te subís. Bueno, yo en realidad mi clase la hago allá. Ah, nos ocuparon el lugar. Nos ocuparon el lugarcito porque yo doy siete, yo estoy martes y jueves dando acá en la plaza de siete a ocho. Hoy vinimos un ratito antes, así que, bueno, por eso es que no estamos en el lugar donde siempre, pero está bueno porque sí estamos un poquito más arriba y todos tienen la posibilidad de ver. Igual acá, te vuelvo a decir, es re grande y siempre encontrás un lugar sino para dar la clase. Entre los profes tenemos buena onda todos. Meli, y si te pasa al revés que llega un patadura que no agarra una, no caza una, ¿qué haces? ¿Cómo le explicás? ¿Qué le decís? ¿Cómo lo integrás a la clase? No lo integrás, que se vaya. Y bueno, ahí es donde trato de acudar, de ponerle a otro lado, de marcarle los pasos. ¿Las doy bullying? No. No, ahí justamente le tenés que acercarte y trato de demostrarle, de marcarle más los pasos, de bailar al lado. Para que no se... No sientas frustrado. Le decís por ahí, ¿no te gustaría hacer otra clase? Mirá, la verdad que me parece que esta clase... Mirá, acá dos árboles más, allá están dando ajedrez. Claro. Pero no hay que frustrarlos, pobrecitos. Tengo un amigo que daba camon. Claro. Y de a poco lo vas echando, ¿viste? No te gustaría sentarte, Lesslie. La idea es integrar a todos. No, la idea es integrar a todos. Y aparte, te vuelvo a decir, este es un grupo que son entre ellos re compañeros y hasta incluso se marcan los pasos, se ayudan, se gritan, el que viene. Así que, nada, está buenísimo. Porque, ¿viste que...? Que todos puedan bailar e integrarse. Claro. Ahora, no sé por el tema de pandemia, pero yo tengo muchas amigas que van a las plazas y toman clase y después hacen salidas, van a ver sex, van a tomar una cervecita, se arman buenos grupos. Sí. Claro, como que da para lo social, digamos. Sí, sí, se arman los grupos. Obvio, obvio, se arman los grupos. Después están siempre las cenas de fin de año, el día de primavera. Siempre encontramos momentos para hacer festejos, o sea, una de las chicas cumpleaños también tratamos de incentivar, hacer un festejo, vengan con algo de cotillón. Siempre le buscamos como también la vuelta para hacer algo nuevo en la clase. Me encanta. Hacemos a veces ronda, nos ponemos todos en ronda y hacemos la clase así. Vamos buscándole cosas distintas como para que sea más divertido. Tal cual. Meli, muchísimas gracias, un placer conocerte, gracias por tu generosidad de recibirnos ahí con tus alumnos. Muchísimas gracias. Los invito cuando quieran a la clase y me quieren seguir por Instagram. ¿Cómo es? Meli Zumba Sin. Ahí me gustaría, bueno, que me puedan ahí agregar y seguirme. Meli Zumba Sin. Meli Zumba. Buenísimo, Meli. Bueno. Sin. Sin. Meli Zumba Sin. Sí, Sin Z-I-N. Z-I-N. Buenísimo. Perfecto. Meli, un placer. Ahora nos vamos a hacer la clase. Dale. Paulina, aprendete muchos pasos. Gracias. Les mando un beso a todos. Chao, Meli. Gracias, Pauli. Obvio, Maju, ya, pero salgo hecha una bailarina. Divina. Qué agradable. Bueno, vamos, hace falta sociabilizar, charlar un poco, salir un poco de la rutina, conocer gente nueva. Hace falta y hace bien. Bueno, vamos a cambiar de tema. Lamentablemente, hoy ocurrió un trágico, un trágico accidente a la altura de la Ruta 2 en Chascomús. En Chascomús, Maju, esto fue un colectivo que... Venía de Miramar y tenemos que decir... No se sabe qué es lo que pasó todavía. Otra vez la ruta, otra vez la noche, otra vez un micro de dos pisos. Varios heridos, hubo muertos. 40 heridos aproximadamente. Hay que decir que podrían haber sido mucho más graves las heridas. Hay dos personas muertas, un hombre y una mujer, que todavía no se comunicó quiénes son, la identificación. Pero, de nuevo, la noche, la ruta, un micro de doble altura de lo que ya hemos hablado mucho. ¿Qué dice el chofer que declaró que se empañó el vidrio y que estaba tratando de limpiarlo? Pero, ¿qué dicen los pasajeros que ya venían viendo que el micro se tambaleaba un poco, que se desviaba y que la luz de alarma que informa la velocidad estaba prendida todo el tiempo marcando el exceso de velocidad? Bien. Esto ocurrió cerca de las cuatro y media de la madrugada. Otra vez tenemos que hablar de esto. Otra vez hablamos de lo mismo. Lamentablemente, otra vez mucha gente herida y dos fallecidos. Un abrazo grande para la familia. Y vamos a hablar con Axel Del Olio porque siento, Axel, que es como una película repetida de terror, lamentablemente. Porque otra vez, digo, otra vez, seguramente exceso de velocidad porque si la luz iba prendida quiere decir que iba o por lo menos al límite. ¿No? Sí, ¿cómo andan, chicas? Hola, Axel. José María. Otra vez, cuando me llamaba Alfonso de la mañana me hacía recordar aquellas primeras veces que íbamos al piso en 2019. Claro, lo hemos hablado mil veces. un poco. Sí, siempre, ya había pasado, ¿no? ¿Te acordás de aquel coche con los chiquitos de séptimo grado donde había fallecido una nena de once, una de doce? Mi amor, tal cual. Y la verdad y la verdad es que nada, y hoy se repite un poquito lo mismo en algún aspecto, digo, un conductor que dice me agaché y perdí el control, o sea, en las primeras declaraciones por lo que salió en la prensa es me agaché y perdí el control, producto del empañamiento de los vidrios, lo que sea. Digo, acá la discusión más allá de crucificar o no a un conductor que tendrá que pagar por lo que hizo mal, digo, me parece que tenemos que, en serio, y a veces me aburro de escucharme a mí mismo, ¿no? Pero dejémonos de dar vueltas y hay que empezar a laburar. Yo hoy veía a los funcionarios que iban llegando al lugar y decían no, pues estamos viendo, a ver si le dan batería al colectivo para sacar el tacógrafo y vos decís, flaco, se inventó en 1936, estamos esperando, sacó un pedazo de papel o digitalizado hoy para ver la velocidad a la que venía al colectivo hoy, siglo XXI, seguimos pensando en papel y seguimos pensando en el mundo hasta el siglo XXI acá parece que estuviésemos todavía en la revolución industrial. la carreta. Tal cual, con los trenes, ¿entendés? Vamos a vapor, vamos, por eso digo, hay cosas que ya hay que empezar a hacer, no puede ser que en el año 2021 cuando vos, y no hay que ir a buscarlo a Suecia, digo, vayamos a cualquier empresa de transporte de mercancías peligrosas, de cargas peligrosas, y vemos cómo controla a su gente. ¿Y cómo es la forma de controlar? ¿Cuál sería la ideal para que no siga pasando esto? ¿O una de las formas? Mirá, por lo menos hay que empezar a controlar. Acá hay dos temas, por un lado el Estado, por otro lado el gran lobby que tenés de transporte de la distancia. Tienes tres empresas, tenés un grupo grande, un grupo grande, un grupo grande, y después un montón de pichis, pero son dos o tres los que manejan el negocio grande, digo, esta empresa es parte de uno de los grupos más grandes que tenés de transporte público interurbano de pasajeros en la República Argentina, entonces digo, hay un lobby que claramente... Te doy un dato que no tiene que ver necesariamente con el accidente pero que ya habla de un incumplimiento de las normas que es que el micro estaba sobrevendido, había 45, 46 pasajeros que es más de lo que está permitido en este contexto de pandemia, tiene que viajar menor cantidad de gente en función a la cantidad de plazas que tiene el micro y una de las cosas que ya decían hoy los políticos que estaban ahí es que estaba sobrevendido el micro. Ahí ya tenés una primera infracción. Para arrancar y antes de salir ya estaban en infracción. Absolutamente. Ya estaban mal las cosas. Pero también con el número de documentos, vamos arriba, tiene que salir fácil eso. Digo, si yo sé que puedo tener, entiendo que tenía que tener un 80% de aforo porque es un transporte interjurisdiccional, o sea, que depende de las NRT, depende de Nación. Digo, tengo que tener un 80% de aforo o un colectivo que tenía 54 plazas si no recuerdo mal y venían 44, 46 pasajes vendidos. Digo, está, se subió, se pasó en uno, se pasó en otro. Digo, eso tiene que saltar automáticamente. ¿Cuál es el sistema? Tiene que estar todo automatizado. Hoy, insisto, no podemos seguir anotando en papel cosas que tenemos que apretar un botón y tiene que subir tanta nube, tanta big data, tanta cosa que hay dando vuelta. Vos, andá a hacer esto una petrolera. Andá que se te pase 3 kilómetros por hora durante 10 minutos un camión de transporte de carga peligrosa. posible. Axel, esperame un segundito, obvio, seguimos con vos porque lo tengo en línea también a Sergio Peralta que es periodista de Chascomus. Hola Sergio, muy amable, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias Sergio. Sergio, estábamos hablando del tremendo accidente y ¿cuáles son las últimas novedades? ¿Se supo algo más? Digo, esto que decía... Sí, estaba escuchando y yo tengo 49 identidades, o sea que 49 personas más chofer y acompañante, 51 en la unidad que hoy volcó. Lo que pasa es que no todos estaban accidentados, por supuesto, sino que los que ingresaron por ejemplo al hospital de Chascomus fueron 38, 4 fueron a la unidad de primeros auxilios que está en Lezama, a la vera de la ruta, que es cerca, Lezama es muy cerca del lugar donde ocurrió el accidente, aunque fue en el distrito de Chascomus y por supuesto hay dos personas fallecidas, un hombre y una mujer de mediana edad, de alrededor de 40 años, los dos fallecidos de hoy. Lo que tiene que ver con el chofer lo van a indagar mañana, está desde hoy a la mañana en el destacamento vial de Chascomus, que está ubicado sobre la ruta 2, en calidad de aprehendido. La fiscal de la UFID número 9, la doctora Daniela Bertoletti Tramuja, tiene la potestad de, si quiere, pedir que esa aprehensión se convierta en detención. Se lo tiene que pedir al juez de garantías número 5, doctor Cristian Basquet, pero tiene 24 horas para hacerlo. Todavía no lo ha hecho porque está esperando algunas pericias más que le den más fuerza a su pedido. Así que está en calidad de aprehendido, como les decía, en un destacamento vial de Chascomus, junto con su acompañante, que no está en calidad de aprehendido y no está imputado, pero que es su acompañante y seguramente va a ser indagado mañana, al igual que el chofer. Axel, en relación a esto que estamos viendo, digamos, hay muchos antecedentes y muchas situaciones que se repiten. ¿Cómo suele concluir legalmente una situación como esta? En general, los choferes, digamos, ¿tienen finalmente un dictamen? ¿Tienen que pagar por esto que sucedió? ¿O de alguna manera queda como en un saco roto, por decirlo de alguna manera? Lo más probable que ocurra es que lo acusen por homicidio culposo, que se dilate en el tiempo, que le puedan llegar a suspender la licencia de conducir, probablemente le suspenden la licencia de conducir por el doble de la condena en el caso que sea efectiva, si le llegan a dar tres meses de prisión de suspenso hasta por el doble de la condena la suspensión de la licencia, probablemente de oficio actúen y le inhabiliten la licencia de conducir para conducir de manera profesional, pero yo insisto, seguimos corriendo la tortuga desde atrás y como lo decimos siempre, dentro de cuatro meses cambiaremos el color del colectivo, el nombre de la persona y la localidad, pero la ruta dos chicos es una ruta de doble mano, se cruzó el carril, venía, a ver, veníamos nosotros de frente y te ponés de frente un bondi y digo, y termina siendo una tragedia con dos muertos y la familia de X que venía con todos sus cinturones puestos, en la sillita y todo re coqueto y te terminaste comiendo un tremendo bondi de frente, se cruzó el carril, a ver, pasó a las cuatro de la mañana, si esto pasa a las tres de la tarde. Axel, te quería consultar por el hecho de que el micro tenía dos pisos, no conozco bien las estadísticas, supongo que vos sí, pero en muchos de estos hechos el micro tiene dos pisos, son muchos los países del mundo los que ya lo prohibieron este tipo de transporte porque dicen que es más riesgoso, ¿en qué estado está esa discusión en la Argentina? En 2019 cuando el primer siniestro había pasado el 28, 29 de noviembre de 2019, ahí me acuerdo que no la pasé bien, de hecho, porque uno sale a hablar encima y lo atacan de los órganos oficiales muchas veces, era otra gestión en aquel momento, y uno decía, che, algo tenemos que hacer, algo que cambiar, pasaron 10 días volvió a pasar, pasaron 10 días volvió a pasar. En aquel momento Meoni dijo que iba a hacer un informe a los 60 días sobre el estado de situación de los colectivos doble piso, porque obviamente siempre están en tela de juicio los colectivos doble piso, vino la pandemia, el informe, digo, ahí es cuando uno dice, y es en este punto en el que me paro, digo, no me importan los colores políticos, los colores partidarios, a mí me importan las políticas de estado, digo, no estamos discutiendo si el colectivo, las personas que murieron, ¿dónde estaban? ¿Estaban con el cinturón puesto? ¿Cinturón de dos puntos o de tres? Si yo, había cinco menores en el colectivo, ¿cómo estaban agarrados? ¿Con cinturón de dos puntos? ¿En serio? ¿Me vas a poner un pibe de cinco años con un cinturón de dos puntos? ¿Sin ningún tipo de adaptación? ¿Por qué no discutimos si empezamos a tener en los buses de doble piso o de simple piso, o como quieran, cinturones de seguridad de tres puntos? Eso es discutir seguridad vial. ¿A qué? Si no estamos relatando un poco lo que pasó y seguirá pasando, pero si queremos cambiar algo y pensar hacia adelante es, che, no me vengan a dar explicaciones. A ver, cinturón de tres puntos o de dos puntos con la opción de ponerme tres puntos en lugares donde los tenga que poner. Que todos los ocupantes los tengan. La discusión que podemos tener abajo es el semicama donde venís totalmente en horizontal o el cama que venís totalmente en horizontal. Ok, dale, ¿sabés qué? Listo, lobby de empresa, chau, no me importa. Saquémoslo o no saquémoslo, dejemos una determinada. Digo, velocidad, no quiero un plafón rojo. A mí no me sirve que con la tapita de esta lapicera que no voy a nombrar me pongan el pendorcho ahí y me traben para que no me suene una alarma como se suele hacer muchas veces en un colectivo doble piso y esto porque me lo contaron alguna vez, ¿no? Porque evidentemente tengamos evidencia científica al respecto. Pero digo, basta de estas cosas. Yo no quiero el plafón, quiero que, listo, llegaste a destinos, flacos, ¿sabés qué? En el kilómetro 117 estuviste 12 minutos andando a 97 kilómetros. No manejás más, loco. Claro. Hoy estaban preguntando por la libreta de trabajo. Nos van a acercar a la libreta de trabajo. ¿Seguimos usando papel para la libreta de trabajo? ¿En serio? Sí, estamos en la prehistoria, sí. 1733, chicos, vamos, de verdad. Sí, da la sensación que no se quiere solucionar, ¿viste? Uno termina teniendo esa sensación de decir, bueno, pero quieren arreglarlo o seguimos pateando la pelota para adelante y después dentro de dos meses y después dentro de tres, es así. Sergio, gracias por la comunicación. Sí. Muy amable seguramente mañana. Podría aportar algo obvio. Podría aportar algo al respecto a esto que estaban hablando. En Chascomús, por ejemplo, habrá que rever algunas cosas que tienen que ver con las emergencias, porque hoy las autoridades sanitarias del hospital de Chascomús salieron a decir muy contentos que afortunadamente no habían tenido que necesitar terapia, porque no hubiera habido. No había. La terapia en Chascomús está ocupada con casos graves de COVID. Son seis camas nada más en Chascomús y están ocupadas con casos graves de COVID. Entonces, afortunadamente no hubo que utilizar la terapia, los heridos no eran tan graves y los que sí eran graves los pudieron trasladar a otros centros asistenciales. Estoy remarcando que hubo una gran tarea de los trabajadores del hospital y de los bomberos, todos los que participaron allí. Pero también estoy diciendo que una ciudad que está a la vera de la Ruta 2, una ciudad importante, no puede ser que esté prácticamente careciendo de terapia en este momento cuando hay una eventualidad. Porque esto de las seis camas ocupadas de terapia se está viviendo desde hace dos o tres meses. Claro. Y bueno, esta vez se le suma un accidente con mucha gente accidentada. Sí, tal cual. Dios mío, Sergio lo de siempre. Sergio, muy amable por la comunicación. Seguramente te estaremos molestando mañana para ver cuáles son las novedades. Muy amable. Un beso para toda la gente de mi casa. Muchas gracias. Obviamente, para todos los trabajadores. Un beso grande. Axel, un beso grande. Espero que la próxima vez que te molestemos sea una buena noticia. Sí, 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 que es más divertido cuando te pones a bailar en cama y todo eso. Que la pasamos todos muy bien. Sí, tal cual. Y que los que tengan que trabajar, que trabajen de una vez por todas que se pongan las pilas, de verdad. Sí, sí, porque son cosas que se pueden arreglar con poca plata aparte. Claro, sí. Después terminamos pagando consecuencias que no las podemos bancar con plasta, ¿no? Sin duda. Las vidas no se pueden comprar. Sin duda. Axel, un beso grande. Cuídate mucho. Nos vemos, chicos. Gracias. Es brosa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué hora es? 6 y cuarto. 18 y 14. Bueno, me voy a comer un sándwich de milanesa. ¿Cómo? ¿A esta hora? Qué quebrero. ¿Por qué? Porque los turistas eligen el asado José María. Amo. Qué rico. Vamos a ir. Mirá que con José somos muy buenos haciendo milanesas. Sí, muy buenos. Y comiendo lán y te digo. Pero ahora vamos a ir directamente a reventarnos, ¿no? Porque son nuestros amigos. Ya le voy a decir nuestros porque hay que chuparle las medias para que nos inviten. Escuchame, Mati. Lanzi, ya me gusta eso que estamos viendo ahí. Pan con provisar. Huevo frito, queso. ¡La bomba! Necesito saber a dónde estás, Mati. Ay, no, no. Imagino el huevito chorreando Estamos acá con nuestros amigos de la calle Soler, Maju. Qué rico. Que otra vez nos abrieron las puertas porque salió elegido el sándwich de milanesa como el segundo plato preferido por turistas nacionales e internacionales. Qué rico. Y acá, eso que vos bebías en una remera, lo vamos a hacer realidad y me dijeron que está llegando en vivo uno para vos. Esa es la clásica zapatilla. ¿Cómo está llegando uno acá? Está llegando uno para vos. Uno. ¿Vas a hacer zapatilla? Matías, uno. No, y lo peor es que la producción lo cortó en dos pedazos y no en cinco. Yo estoy indignada por eso. Me vengo quejando desde que entré por ese tema. Es obvio que si hay dos pedazos quedamos todas afuera. Son Maju y la embarazada. Y nosotros un cuchillo traeme en cinco pedazos hay que cortar eso por favor te lo pido. Es tremendo eso. Vamos a frotar por el cuerpo. Qué rico. Pará, que es de verdad. Es de verdad. Bueno, nos vamos a una tanda. Qué rico. No, 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 pará. Milanesa, jamón, queso, muy bien la lechuga cortada en pedacitos, huevo frito, doble milanesa y tomate. Aguante, viva Perón. Es tremendo eso. Es todo. Maju se enamoró. Tomate, queso, huevo duro. No te gustas. Pará, igual no está proporcionado ese corte. Sí, este para mí y este para mí. Escucha, le estás por declarar tu amor, ¿no? Sí, nos vamos a casar en octubre. Una propuesta de casamiento. Sí, Mati, gracias Matías, siempre te quise. Te cuento que es un sándwich de milanesa que fue elegido por los turistas estilo tucumano, porque tiene todas las condiciones de ese típico sándwich que hacen en esa provincia tan querida para los argentinos y acá estamos con Matías que fue el que fue hasta Tucumán y lo trajo para hacerlo acá en Buenos Aires. Así que bueno, nos va a contar un poquito cuáles son los secretos del sándwich de milanesa tucumano. Tiene poquitos, tiene poquitos secretos, pero este es, tiene dos o tres variantes porque el sándwich tucumano posta a posta es lechugo y tomate cortadita, cortadita finita, la mila y sabor y mayonesa. Esa es la base. No sabía que había un sándwich. ¿Con qué corte hacés la mila? Y el pan tiene que ser más crocante por fuera y bien blandito por dentro. Como este. El policía un humorista tucumano dice que no se te tiene que clavar en el paladar. Esa es la clave. Y bueno, nosotros fuimos, cuando fuimos a Tucumán anduvimos por Don Pepe, por Fiki, por los eléctricos, por el Milabar que son todos lugares emblemáticos de allá que todos le dan su toque, ¿viste? Se le dice el kikirimichi o el chimichurri. Claro. Todos tienen su variación pequeña pero los va definiendo. Claro. Y es increíble la cultura sanguchera que hay en Tucumán. No, y aparte, primero, tienen un estatus, un monumento al sanguche milanesa y Bordillo da grandes instrucciones. Bordillo es un humorista espectacular. Increíble que él habla de esto, de que el pan no se te tiene que clavar en el paladar. Que la lechuga tiene que estar cortadita y el tomate también. Me gusta la lechuga en Juliana, no el pedazo de lechuga grande. Sí, el pedazo de lechuga siempre te arrugia. Es como que sacás y te queda el pedazo. Te toca el tronco de la lechuga ahí adentro. Y ahí va mezclada con la mayonesa y la mostaza. Es que es rico con la mostaza. Me encanta. Yo quiero saber qué corte usa para la milanesa. Nalga. 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 Sí, sí. Bien. Lo que no llegó acá es la cerveza, Chimita. Sí, en la birra. Y escuchá, vos le dan con el palo. Le tendríamos que haber mandado, ¿no? 40 litros. Y un poquito, no sé. Si no, ¿cómo vamos a pasar eso? Claro. Cualquiera. Vamos, no, yo no tomo cerveza, pero, bueno, si traen yo los voy a convidar. Y sí, porque si no, escuchame. Escuchame. ¿Y le das con el palo? Porque mi abuela decía que cuando la carne venía con nervio, le daba con el palo para ablandarla. Con el martillo de madera. Hay un martillo, claro. Sí, sí, Junior y Eddie son los encargados de darle. Canta. De hecho, Junior es el que acaba de llevar la milanesa al canal, así que hoy el que la hizo la llevó también, impresionante. Mirá, grande. Cuando van ahí y piden el sándwich de milanesa, ¿cuál es el que más sale? ¿El que tiene qué característica o con qué condimento, con qué ingrediente es el que más salida tiene? ¿Qué es lo que pide la gente? No, el que más sale y el completo puede ser de carne, digamos, de vaca o de pollo. Siempre sale más igual el de vaca y lo normal es que le saquen el provenzal. ¿Sí? Las dudas ahí. Y para chapar. Por el aliento, ¿no? Por ahí que le provee después. Después que tomás una cerveza y te comés un chiqui. Bajan las probabilidades de coito, digamos, un poquito. Claro, lo que pasa es que si vas en pareja los dos tienen que comer. Bueno, y ahí canceló, digamos, si comieron los dos. No, no cancela, no te des consejo que no. Yo te siento tu aliento y vos me sentís el mío, no cancela. Pero las cosas que habrás hecho y ahora te asustás por el pesto. Claro, por la provenzal. Las cosas que habrás hecho con ese marido que trabaja acá en el canal. No me hagas hablar con tu suegra en el aire. Es para compartir ese sándwich porque yo siempre que pido comida y veo que es mucho, digo que es para compartir y mi pareja siempre me dice no quiero compartir más la comida, me lo quiero comer todo yo. Tal cual, tal cual. ¿Se comparte ese sándwich o no? Sí, sí, es para compartir. Normalmente se pide o una porción de fritas que también es abundante o una tortilla rellena, por ejemplo, una tortilla española. Con eso ya comen dos barra tres. No, no, yo no puedo más. Esa mentalidad de compartir es una cosa muy femenina, chicas. No, ¿por qué? Allá de que el otro día compartimos, no sabés los codazos que salían. Sí, claro. Yo no pido al lado de bajo y le digo, compartimos, me odia, ¿no? No, obvio. Yo no comparto un postre. Yo pido ese sándwich y querés compartir o más allá de acá. No, pero es re grande, José. No, no hay que compartir. Eso cuando uno no tiene confianza con el otro, que no te animás ni a decirle ni que tiene mal aliento, ni que los calzones no te gustan. Una vez que entró la confianza, mi marido siempre me dice, no, compartamos algo. ¿Qué? Las pelotas, nene, vos pediste el tuyo. No, querido, no, el matrimonio no es eso. No, se comparte la cuenta de luz, de gada, el teléfono, la comida. No la hacen mucho. No al marido, al marido si querés te lo comparto, la comida no. O sea, yo te odié a Juan, pero no soy muy similar, eso me lo dejás. No, pero la gracia de compartir es que te podés pedir dos platos. Ahí está. Entonces vos terminás comiendo un plato entero, pero mitad y mitad. ¿Entendés? Yo creo que yo con Palo. Claro, probás más cosas del menú, está bueno eso. Esa cosa de, ay, quiero probar, vinimos a comer cada uno su plato. Si vos tenés ganas de probar otra cosa, venís mañana con una amiga, con tu mamá. ¿Sabés qué imagen me viene? Que yo voy y me pido el plato de rabioles, voy con Paulita que se pide la ensalada. No quiero la mitad de tu ensalada. Y seguro que te picoteo de los rabioles. No, más bien, no, Rajá. A mí me pasa eso con el postre, cuando te decidís a comer postre, porque no siempre comes postre, cuando como postre, yo no quiero que nadie me lo comparta. Yo siempre como postre. Siempre como postre. Siempre como postre. Siempre no. ¿Qué te parece si compartimos una porción de papas fritas? ¿Qué? Te robo una. Te robo una. Ah, bueno, Mati, esa. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Tremendo. Mientras nosotros discutimos. No aguanto. Matías no está compartiendo con nadie, ¿eh? No, hijo, estás cotorra, discuten, yo me clavo. Que Dios te bendiga. Con nadie, con nadie. ¿Pagaste eso, Matías? Estás garroneando porque hace una semana que te agarroneando. Matías, paga. Nunca, nunca. No, escuchá, Mati. Paga. 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 Compartí con qué cámara estás hoy, que hoy es el día del camarógrafo. Compartí con tu compañero. ¿Con quién estás? Con Javi Nessi. Feliz día. Con Nessi. No puedo hablar, tiene un tremendo sándwich en la boca, no puedo emitir palabras, Matías. Mati, escúchame, contame, ¿qué tanto querés a tu mujería que tiene por venir? Chiflá, Mati, chiflá. No, no, te cuento, me vas a acordar a mi infancia, esto me lleva a mi infancia, como decían ahí en un famoso programa, ¿no? Pero en Mar del Plata, que nacía milanesa ahí en la playa, bueno, me remite un poco a eso, hasta milanesa, ¿no? ¿Cuánto sale, chicos? Ese parra chava. ¿Qué habla, señor? ¿Cómo se acallese? ¿Cuánto sale un sándwich de milanesa si voy y me siento ahí y pido un sándwich de milanesa completa? ¿Cuánto me sale? Para dos. ¿Por qué es para dos? Al mediodía está 600 pesos con fritas. ¿Qué? ¿Ese tamaño, 600 pesos? Pero vos te querés fundir, mi amor. Y con fritas, Palo. ¿Cómo haces? Sí, nos vamos a fundir, pero con dignidad. Che, acá faltó la cerveza y la frita, me doy cuenta también que las fritas también faltaron. Muy bien. Mirá, Paulita, hay 470. ¡Ay, buñuelos! Paulita se paró de mano con la papa frita. Pero claro, porque soy vegetariana yo. Pero pará, está muy bien. Sí, por eso. Por ahí, al mediodía también se suele pedir o proboleta o buñuelos. Uy, qué hora de escoger. Y también... Y tienen los camastros atrás para ver la cerveza. La tortilla 470 es muy buen precio. ¡Qué rico! No, y además la tortilla ahí es re grande, ¿eh? Para compartir. Tienen clientes para todo acá, ¿eh? Sí, sí, todos son para compartir. Yo voy con los buñuelos, Mecky con la tortilla. Claro, me encanta. Estamos bien. Y escuchá, ¿me tenés? Sí, oye. Está el sándwich de bondiola también. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, la moscari! Es muy cerca de acá, les digo, ¿eh? Escucha, hasta aquí la está. A mí me cuesta mucho decidir entre todos. Estamos cerca, estamos cerca. Estamos muy cerca. Los buñuelos vienen con salsa alioli y para mí esa es la clave. ¡Qué rico! ¿Cómo le tira el... ¿Cómo le tira el ajo? Vienen con tres salsitas, una picante, una barbacoa y una de ajo. ¡Ay, la picante! ¡Me encanta! Después te pones el barbijo. No, no, sí. Tienen que organizarse así se vienen todas. No, no puedo. Hay una mesita acá. Sí, posta. Yo no como ajo, no como cebolla, no como ají. ¡Ah, se siente! ¡Ay, no! ¡Anda, Mujari! ¡Dimentás la comida! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Buscaré! ¡Pero qué tristeza! ¡Adiana! ¡Está aburrido, Buscaré! Escuchame. A mí me gusta cuando eructo tener aliento a canela. ¡Qué agradable! ¡Qué buena expresión! ¡Qué lindo! ¡Gourmet! A mí me gusta el ajo. ¡Alerta, Gourmet! Me gusta el ajo y te despeino. ¿Qué me importa? Pero el amor es eso. Es comerte unas rabas a la provenzal y chapar. Yo les voy a explicar algo. Ese es el concepto de personas que tienen pareja. Coincido. La persona que no tenemos pareja no comemos ajo, ¿sabés? Es verdad. Es para conseguir pareja no comer ajo, ¿entendés? Es verdad. ¿Y cómo tenés pareja? ¿Qué hacés? En las buenas épocas, bien. Y escúchame, nosotros este viernes, no sé, pero el que viene vamos a ver si todo lo que nos estás diciendo es cierto. Sí. ¿Puede ser? Sí. Claro, claro. Llegamos tipo siete y media. Siete y media estamos por ahí. Amo, tenemos que hacer salida de viernes, vamos. Sí. Pero... Perfecto. Ya ponemos un vinito para reservar la mesa. Vamos. Poné varios porque va Maju. Uno no alcanza. Llená la mesa, trae el cajón, pon ahí arriba, ¿viste el cajón de cerveza de doce? Poné directo ahí y poné Maju. Pará, pero aclarále que pagamos, pobre hombre, ¿entendés? Se va a pensar que estamos garroneando la cena, ¿no? No, no es de garrona. A mí no me gusta que me inviten porque siento que no puedo pedir lo que tengo ganas. Exacto, tal cual. ¿Viste? Ay, mal, ¿viste? Sentí que tengo que pedir lo más que quieras. La cerveza la hacemos nosotros, así que tranqui. Pará, ¿cerveza artesanal? Ay, qué lástima bien, tengo que probarlo. Sí, sí, Facu, uno de los chicos hace la cerveza en Junín. Ah, ah, así que tenemos seis estilos. ¿Hay sidra artesanal también, no? Las hace... ¿Hay sidra artesanal también? Mirá. Hay sidra dulce y sidra vasca. Así que tienen que venir a escabear, afuera. Yo estoy necesitando papas fritas con huevos fritos. Ay, qué rico. Puede ser... Perfecto. A caballo. A caballo. ¿Y papas con cheddar? A caballo con... No, no, el cheddar está vedado acá. Ah, ¿por qué? Es un enemigo de la argentinidad. No es queso, es cheddar. Me gusta el queso. Es una pasta media rara. Mirá. No es queso. Es verdad, se enfría y queda como petróleo. Sí, pero el otro día en lo de muscari comíamos unas papas con cheddar espectaculares. Pero esta vez no. Ahora, me tenés que... ¿Cómo se dice? Decilo. Se prepara el mío, se prepara la cerveza, ¿qué necesitaba? No, mire, eso porque no comí, me desconcentra el olor. El olor, claro. Yo ya me hubiera ido a mi casa con el chimilanesa que tengo que estar haciendo acá. ¡Llamalo a Rigoli! Que venga a seis y media. Escuchame, no, me tenés que prometer que los viernes va a estar prohibido compartir. No. Muy bien, no tienes razón. Sí, nena, si no te entras te lo llevas en una bandeja. Pero escuchá, yo por ejemplo no sé qué es la sidra vasca y si alguien pide sidra vasca y yo quiero probar esa sidra, no se puede ver el mismo vaso. No, no podés compartir el vaso. Estás loca vos. Yo te sirvo en tu vaso un poco de mis cintas. Ahí está, gracias. Bueno, yo también. Ay, eso. Gracias. Ay, eso es que estudiaron periodismo. Escuchame, espéreme un poquito ahí, vos también. Que voy a dar unos consejitos. Ahora vengo. Bueno, Paulita, contame eso que haces vos de la jubilación. No, mentira. Eso que hacés vos. Dale, le quiebra de yoga. Vamos. Qué rico. Tremendo. Ustedes vieron que agarré el pedazo más grande. obvio. Eso no lo puede tocar nadie porque ya lo tocaste, lo mordiste. Todo tuyo. En cinco lo tenías que partir. Este cuando hacías en el colegio que chupaba y no convidaron. Yo no hacía eso. Nadie hacía eso. Maju, ¿qué te pasa? Sí, yo sí. Ah, mira Paulita. Nadie chupaba la factura para no convidar. Sí. No. Ni mal rastrero. Cómo se nota que sus padres no estaban separados. Que tenían buen empleo. Saben el interior las cosas que hacíamos. Chupamos. Lo que venga. ¿Me convidás a anguche? Toma. Dios mío. Días, por favor, un, dos, tres probando. Contame. ¿Cómo está, Maju? Ahí hay un compañero nuevo. Te cuento. Estamos con, sí, estamos con el galán de Antiburmet, obviamente, que es el cocinero y es el autor de todas estas cosas y merece ser reconocido como tal, obviamente. Y a quien le voy a pedir, por favor, que me cuente cómo hizo esta tortilla bien, pero bien babé. nada, es más simple de lo que parece. La tortilla en general la tienden a hacer con papas por ahí calientes o y hacerla rápido como para que salga babé. nosotros, el único secreto que tenemos es que hacemos una tortilla con una papa ya marcada, ya cocinada, le ponemos cinco huevos a una tortilla babé, sal, pimienta y una sartén bien, bien caliente. Entonces, sellamos de un lado, sellamos del otro y después la dejamos un fueguito bajo como para que se caliente por dentro y sale. Cualquiera la puede hacer en su casa, no tiene un secreto muy loco. Excelente. Bastante facilonga. Qué rico. Cuando nos casamos. Era re interesada la mirada. Escuchame, ¿y le ponés muzarella también? Como para terminar de reventar el hígado. Sí, tenemos, tenemos. Qué rico. Tenemos la rellena de jamón y queso con... No le ponemos muzarella a nosotros, nosotros usamos un quesito un poquito más duro para que le den un poquito más de sabor, pero sí, usamos en general dambo o un tivo que son más... Tienen más consistencia para que no se pierda tanto. En antigourmet.com.ar están todas tus recetas. Exactamente. En antigourmet ahí tienen todas las recetas, la de las fritas, la de la milanesa, el agua al horno, la tortilla. Me encantó, me encantó que Dios te bendiga. Bueno, los vamos a ir a visitar ya en dos viernes andamos por ahí, así que anda preparando todo porque que arrasamos, arrasando por la vida. Perfecto, están invitadas, están invitadas. Bueno, gracias, un placer de gracias. Tienen que venir a probar la proboleta que también estamos sacando. ¡Qué rico! Gracias, gracias por recibirnos siempre también. Un beso grande. Gracias, Mati. No, por favor, un gusto. Y gracias por el sándwich. Beso a todos. Gracias por el sándwich que me mandaron. A mí. Ah, regodita. Escuchame, bueno, ¿nos vamos, chicas? ¿Y sí? Yo me quedo acá hasta mañana. Mañana vénganse. Claro que sí. Mañana se vienen, vos también veniste. No seas loca. Escuchame, lo dejamos con nuestros queridísimos compañeros del Noti. Un beso también para todos los compañeros camarógrafos del Noti que tengan un hermoso día y que tengan la mejor de las tardes. Chao, hasta mañana. Chao. Chao.